Estamos participando aquí de la renovación y la responsabilidad como autoridades de nuestro honorable cuerpo legislativo para el periodo 2020-2021, en la cual, sinceramente, esto nos llena de emoción porque se evidencia este compromiso que hay de parte de todo el cuerpo legislativo de seguir trabajando para la comunidad y sobre todo también en la persona de Juanjo Rinaldi como presidente de dicho cuerpo, que ha llevado adelante con mucha grandeza, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso esta función, sobre todo, como lo dijo el concejal Domingo Martínez, en un año tan difícil, en un año que fuimos prácticamente llevados por delante por esta pandemia a nivel mundial y en la cual, en el día a día, todos ellos, aquí en el legislativo, hacen todo el esfuerzo en conjunto con el Ejecutivo Municipal para estar presente en todos los lugares de nuestra comunidad de Puerto Uruguay. Así que es lindo y emotivo porque esto hace al crecimiento en el día a día de la democracia en nuestra comunidad, esto hace a la participación y sobre todo hace al respeto. Creo que la mejor manera de seguir trabajando es que nos respetemos entre todos, en un ámbito de cordialidad, en un ámbito en el cual la oposición es una realidad en el sistema, pero lo más importante es ver de la manera que están todos comprometidos con Puerto Iguazú. Y bueno, y sobre todo ya finalizando el año y viendo de lo que ha pasado, en el cual rogamos todos los días, le pedimos a Dios a que esta pandemia pase de una vez por todas, a que volvamos a la normalidad, porque se ha visto de que todos los lugares turísticos del mundo fueron los más castigados. Y específicamente aquí en Argentina, nuestra comunidad de Puerto Iguazú. Porque de la manera en que nos ha tocado vivir esta pandemia, y comparativamente con otros destinos turísticos del país, uno puede observar cuál es nuestra realidad, porque nuestra realidad tiene que ver con la geografía, tiene que ver con este trabajo en conjunto, y sobre todo este intercambio de turistas, y sobre todo de vecinos, con Fos de Iguazú Brasil y con Ciudad del Este Paraguay. Prácticamente el 35 o el 40% de nuestra economía depende de que el puente esté abierto, de puente de intercambio de personas, que suceden de un lado a otro, pero sobre todo es la oportunidad que aquí en Puerto Iguazú tenga un público brasileño tan importante. Por eso, nuestro destino de Puerto Iguazú, nuestra ciudad de Puerto Iguazú, estoy convencido de que ha sido la más perjudicada. Ahora mismo, ¿no? Ahora mismo. Hay otros destinos, como Valiloche, como Calafate, pero no forman parte de la misma realidad. Y hoy mismo estamos y seguimos aguantando. Yo simplemente también quiero felicitarle, quiero mandar un abrazo a todos los vecinos, porque sinceramente el aguante que han tenido, siguen teniendo, tiene un valor muy grande, muy grande. Y bueno, todos esperamos, todos esperamos a que esto se normalice, todos esperamos a que venga la vacuna, todos esperamos a que comience nuevamente a operar nuestro aeropuerto, como siempre ha operado, todos esperamos de que no pongan límite el ingreso al Parque Nacional, y también todos esperamos la apertura al Puente Internacional Tancredo Negro. Así que creo que el valor que tiene el esfuerzo del ciudadano de Puerto Iguazú es muy grande. A todos les envío un abrazo. Bueno, y les invito a seguir trabajando. Seguir trabajando porque por ahí, dentro del disenso y dentro de las opiniones que puedan existir, y sobre todo en un ámbito de la realidad del mundo hoy, a partir de la participación de la gente en las redes sociales, también es bueno que se informen, también es bueno que estén presentes y también es bueno que acompañen por los compromisos. Porque creo que el esfuerzo que hacen los concejales, que hacemos el Ejecutivo, es muy grande. Porque hoy toda la responsabilidad en este momento que vive el mundo nos cabe a nosotros, a la conducción política. Y también nos angustiamos, también nos pusimos mal, también sufrimos, y también todos los días estamos viendo para ver cómo tratamos de resolver todo lo que nuestro pueblo necesita. Así que creo que vale la pena seguir trabajando. vale la pena del esfuerzo, pero sobre todo vale la pena seguir siempre teniendo la esperanza de que Iguazú nunca ha bajado los brazos. Y que creo que estamos cerquita, cerquita a este objetivo final, que es volver a la normalidad y crecer más aún como estábamos antes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!